Este fin de semana fue noticia el magnate húngaro-estadounidense George Soros, porque en la sucesión al frente de su fundación, al frente de Open Society Foundation, que de hecho, ojo, es el lugar donde derivó más de tres cuartas partes de su fortuna en 2018, Soros, puso ahí al frente de esa fundación a su hijo Alex, un hijo que no estaba previsto que fuera su sucesor. En la era de Succession y las discusiones en los clanes familiares para ver quién manda, bueno, llamó la atención que no fuera Jonathan Soros, que es el tipo que venía perfilado para ser su sucesor, el Kendall, digamos, en Succession, y que finalmente fuera Alex, un muchacho con cara de hipster, con anteojos de marco grueso, oscuros, que dijo en la primera entrevista que concedió el fin de semana a The Wall Street Journal, dijo que es más político que su padre, que va a seguir apoyando las causas relativas a los derechos humanos y al respeto a las minorías, como viene haciendo desde ahí. En esa posición progre que tiene el clan Soros en Estados Unidos, lo cual le valió, por un lado, ser el blanco todo el tiempo de los ataques de la derecha extrema y de los grupos más radicalizados, antisemitas y demás, pero que también le sirve a los intereses de esa subespecie de magnates para tener también una voz con predicamento en el partido demócrata y en el progresismo a nivel mundial sin afectar los intereses en definitiva de su clase. Ahora, más allá de si Soros es progre en serio, de si es en realidad una especie de lavado de cara a lo que hace él con la democracia estadounidense, con la democracia occidental en general, lo que él llama las sociedades abiertas, que son sociedades cada vez más injustas, como las nuestras, las occidentales, sociedades en las cuales cada vez más gente pasa privaciones y sociedades en las cuales cada vez se vive peor. Más allá de eso, a mí lo que me pareció interesante es un artículo que firmó el propio Soros después de mucho tiempo de no escribir algo así en Project Syndicate, que es un sitio de opinión norteamericano que publican muchos diarios de Estados Unidos y donde escribe mucha gente muy poderosa. Bueno, ahí Soros escribió un texto que se titula así ¿Sobrevivirá la democracia a la policrisis? La policrisis es un concepto que acuñó el historiador económico Adam Tuss. Adam Tuss, yo se los he citado acá, es un tipo realmente muy interesante, muy atractivo en cómo expresa sus ideas. Y estuvo en el foro de Davos este verano, este invierno para ellos allá en Suiza y los dejó flasheados a todos los magnates con esta idea de la policrisis. Entonces, esa policrisis remite a que pasan muchas cosas a la vez en el mundo, que son cosas que cambian mucho, o sea, momentos bisagra que estamos viviendo varios a la vez y que, bueno, no sabemos para qué lado pueden terminar saliendo y cómo pueden terminar dejando a nuestras sociedades. Lo que identifica George Soros, que es un tipo dueño de una fortuna en su momento de 25.000 millones de dólares, hoy, como les decía, mantiene unos 7.000 en su patrimonio personal, 7.000 millones, el resto los derivó a esta fundación que hace beneficencia, que financia proyectos, partidos, ONGs y demás, pero las tres fuentes de la policrisis que identifica George Soros son la inteligencia artificial, el cambio climático y la invasión rusa a Ucrania. Sobre la inteligencia artificial, lo que destaca Soros es que es algo muy reciente, pero que es algo que está creciendo a pasos más acelerados que ninguna otra tecnología en la historia. Dice él que después de que ChatGPT conmocionó al mundo en noviembre del año pasado, fijate vos hace qué poquito que estamos hablando de esto, después de ese noviembre de 2022, cuando Google apareció amenazada por este modelo de negocios, el que renunció a Google fue Geoffrey Hinton, el padrino de la inteligencia artificial. El tipo renunció y se puso a hablar de los riesgos que identificaba en esta nueva tecnología y adoptó una posición muy crítica que es la que advierte que podría destruir nuestra civilización. ¿Tanto? ¿Vos decís, en serio, tanto destruir nuestra civilización? Sí, bueno, lo que dice Hinton y dicen algunos de los técnicos que saben de esto es que de acá a 10 o 20 años la inteligencia artificial podría descubrir que sus redes similares a las neuronales, sus redes de transmisión de pensamientos o de ideas son más eficientes que las nuestras y que si siguen aprendiendo pueden independizarse de nosotros y ser todavía más poderosa que la raza humana, esta inteligencia artificial, controlando además lo que Hinton llama los robots de la muerte, o sea, armas de destrucción masiva que, bueno, podrían empezar a dispararse solas. Lo que dice Soros es que, bueno, hay un miedo lógico a esto, que estamos entrando a un territorio totalmente desconocido y que habría que escuchar a Hinton y a los que advierten sobre los riesgos de la inteligencia artificial porque no sabemos cómo puede terminar. Pero él lo que dice es que más grave todavía que se pongan a disparar armas por sí solitas, lo peligroso de la inteligencia artificial es lo que puede llegar a representar para la democracia. Y él dice, hay un problema que no puede esperar. En 2024 hay elecciones en los Estados Unidos, muy probablemente también en el Reino Unido, y la inteligencia artificial va a tener en ellas un papel muy importante y seguramente peligroso porque es muy buena en la producción de noticias falsas, deep fakes y fake news. Y va a haber muchos actores malintencionados tratando de mostrarnos a un político haciendo tal o cual cosa que en realidad no hizo. Dice, ¿qué podemos hacer al respecto? No tengo la respuesta, pero espero que este tema reciba la atención que merece. En el segundo lugar, en las pesadillas de este magnate de Soros, aparece el cambio climático. Lo que dice, citando al Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas, es que la tierra, yo lo había pensado en función de nuestros hijos, ¿no? De mis hijos, mis nietos, ¿a quién le va a tocar el colapso? Para 2100, dice el Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas, la tierra ya va a ser entre 2,5 grados y 2,7 grados más cálida. Y eso, que va a superar la temperatura más alta registrada en la tierra en los últimos 4 millones de años, haría que se derritan las placas de hielo de Groenlandia, parte de la Antártida, el permafrost de Polo Norte, y que suban algo así como 10 metros los mares. 10 metros. ¿Vos vivís 10 metros arriba del agua? Vos que estás escuchando esto, digo. Probablemente no, porque Argentina es un país bastante chato, y 10 metros es un montón. Bueno, el cambio climático, el calentamiento global, para decirlo sin eufemismos, es algo que va a hacer además colapsar la biología marina, que va a hacer que muchas regiones de nuestro país incluso tengan una temperatura promedio de más de 30 grados, entonces que no sean prácticamente habitables. Obviamente eso va a impactar sobre algo que Soros no menciona, que es la desigualdad, porque va a haber gente que pueda sobrevivir a ese calor extremo, porque tenga guita, y otra que no. Obviamente, como pasa con todo. Bajo el capitalismo. Pero lo que dice Soros es que hay que hacer todo lo que los climatólogos consideran necesario. Reducir las emisiones, quitar de la atmósfera el exceso de gases de efecto invernadero, tratar de recongelar el Ártico, y en esto hay que reconocerle, admite que las petroleras siguen queriendo hacer ganancias, aún en el filo de la navaja en el que estamos. Bueno, la tercera de las componentes de esta policrisis que identifica Soros es la invasión rusa de Ucrania. A pesar de que este fin de semana hubo un montón de noticias respecto de la contraofensiva ucraniana, de que Biden le va a mandar aviones de combate F-16, que el contraataque puede ser exitoso y demás, lo que dice Soros es que la situación entre Estados Unidos y China sigue siendo muy tensa y que eso puede derivar en una guerra, en una guerra abierta, algo que en Taiwán vemos todo el tiempo está a la vuelta de la esquina. Bueno, lo que ahí sí con algo de optimismo ve el magnate húngaro estadounidense es que la derrota de Rusia en Ucrania puede llevar a que afloje un poquito la tensión entre China y Estados Unidos y que eso, en caso de ceder, puede ayudar a que los líderes mundiales se concentren en el combate al calentamiento global que amenaza con ser el factor más letal de estos tres de la policrisis. Entonces, dice Soros, hay una perspectiva de que efectivamente la tensión afloje y que haya alguna salida al final del túnel. Pero, dice él, esa salida es por un camino muy estrecho y muy sinuoso. Por eso, le pone un signo de interrogación a la pregunta que sirve como título a su ensayo, que es si la democracia va a sobrevivir a esta policrisis. Soros dice que hay una buena probabilidad de que no, de que no sobreviva y de que nos hundamos en lo que él considera sociedades cerradas, sociedades con el Estado en control de la situación y no el Estado tratando de garantizar que los individuos sean libres y lleven adelante sus tareas y sus derechos en esa democracia. Bueno, yo no comparto esa visión maniquea del mundo que tiene Soros, esa idea de que hay sociedades abiertas y sociedades cerradas y que eso es lo que define simplemente a uno y otro sistema. De hecho, ustedes acá me han escuchado hablar de Adam Tuss, que es el historiador este que lo dejó flasheado al magnate, pero también me han escuchado hablar de Ha-Hun Chang, de Mariana Mazzucato, de Nancy Fraser, de los teóricos que hoy realmente están en la frontera del pensamiento, que es un pensamiento mucho más sofisticado que este de George Soros. Un pensamiento que todo el tiempo discute esta idea de si nos vamos a extinguir o no y que la mayoría de las veces, cuando es gente lúcida, admite que sí, que estamos en un trance de extinción, que estamos yendo hacia la extinción y que por eso el clima está tan loco y por eso ocurren los eventos que ocurren. Ahora, me pareció interesante compartir estas pesadillas de magnate con ustedes porque también esta gente, la que tiene más de mil millones de dólares, es la que en definitiva moldea nuestra existencia todos los días, más que los estados en muchos casos, a los cuales ellos dicen hay que mantener bajo control para que no se coman nuestra libertad. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.